Seguimos presentando a los distintos profesionales del Centro Pediátrico Santísima Trinidad. Este fin de semana vamos a presentar el Gabinete Interdisciplinario del Centro Pediátrico Santísima Trinidad. ¿Cómo está integrado? Está integrado por cuatro profesionales. Una psicopedagoga, Carolina Souto. La estimuladora temprana, Diana Torales. Sofía Vega, profesora especial. Y la psicóloga, la licenciada Rocío Benazolín. ¿Cómo trabajan? Trabajamos de manera individual y de manera conjunta, depende del caso. Trabajamos desde bebés hasta adolescentes y jóvenes, depende de la problemática planteada. ¿Qué es lo que le consultan habitualmente? Yo particularmente tengo consultas de niños con problemas en el colegio, de jóvenes con problemáticas concernientes a la edad particular. Y ellos, más que nada, hay casos de niños especiales. Me gustaría escucharla. Bueno, llegan consultas también chicos para hacer integración escolar. La escuela pide, obviamente, que vayamos, que asistamos. Ahora tenemos un nene que está integrado, también ellos forman parte del gabinete. Y más que nada es eso, apuntamos a eso, a la integración, al apoyo constante desde el gabinete. Y otros chicos que llegan, como había dicho Rocío, por otras consultas. ¿Cómo influye la familia o cómo es el trabajo que hacen con la familia y con la escuela? Se trabaja con la escuela y con la familia principalmente, que es lo fundamental para el chico. Consultas también, no solo con el chico, sino también consultas individuales, papá y mamá, y después por separado, para ayudar al trabajo y que sea más ameno el trabajo. Usted hablaba de problemática, de conducta, de aprendizaje. ¿Qué es lo que le consultan? A mí particularmente de conducta. La psicopedagoga se encarga de los problemas de aprendizaje. Yo tengo más problemas de conducta y el trabajo conjunto sí o sí con la familia. De lo contrario, es imposible. Y están aquí para asesorar naturalmente. Exactamente. Para lo que necesiten, estamos a su disposición.